En la audiencia, seguimos más con el panorama político. Juan Carlos Villén, el fiscal de la Nación Interino, pedirá al Poder Judicial que autorice el secreto bancario y el levantamiento de comunicaciones de Martín Vizcarra, el exmandatario, luego de reabrir la investigación preliminar que se le sigue por una presunta concertación de empresas particulares para la compra de las pruebas rápidas, recordaremos, durante la pandemia de COVID-19. También se va a requerir que ordene medidas similares a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, y los exministros de Salud, María Inostroza y Víctor Zamora, quienes también forman parte de esta investigación preliminar. Un mes después de haber dispuesto el archivamiento de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, la Fiscalía de la Nación admitió reabrir esta investigación preliminar contra el exmandatario en el caso denominada como pruebas rápidas.